El Club Bolívar retornó de Buenos Aires tras el empate de ayer entre Guaraní y Palmeiras. El equipo académico está prácticamente obligado a ganar los próximos dos partidos que le quedan. La próxima semana ante Palmeiras y el último en La Paz frente a Guaraní. La academia volvió a trabajo en La Paz y lo harán hasta el martes, cuando nuevamente emprendan viaje. Esta vez a Sao Paulo para enfrentar a Palmeiras, donde saben, será la parada más dura de esta Copa Libertadores. Mientras los números digan que podemos clasificar, vamos a pelear hasta la última. Luis Gutiérrez y Cristian Machado están en riesgo de perderse el último cortejo si reciben una tarjeta amarilla. Más allá de eso, el pensamiento de todo el plantel es dejar todo ante el líder del Grupo B. Entonces trataremos de mejorar varias cosas que en el partido pasado no lo hicimos. Y bueno, obviamente tratar de estar concentrado al 100% para dar unos tres puntos que nos dejen en una posición para poder seguir soñando.